El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informe el pronóstico del tiempo. Este día, la onda tropical número 12, en combinación con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del territorio nacional, y con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Guerrero y Michoacán, producirán lluvias de fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, incluido el Valle de México, con lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Asimismo, la nueva onda tropical número 13 ingresará a la península de Yucatán e interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, propiciando lluvias de fuertes a muy fuertes en dichas regiones, con puntuales intensas en Chiapas. El monzón mexicano ocasionará lluvias de fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el noroeste de la República Mexicana. Por otra parte, un canal de baja presión prevalecerá sobre el noreste del territorio mexicano en interacción con un frente fuera de temporada que se extenderá cerca de la frontera norte de México. Con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y con el ingreso de humedad del Golfo de México, originarán lluvias de fuertes a muy fuertes, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte y noreste del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Coahuila. Simultáneamente se prevén vientos de fuertes a muy fuertes con posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. ¡Gracias!